La palabra a ustedes, no es fácil, decir adiós no es fácil. Primero que todo, a la familia de Chucho por prestarnos hoy su lindo hogar, por podernos reunir acá, y a todos. Me es imposible lombar a uno por uno, porque todos han sido muy lindos y muy especiales. De verdad que la experiencia aquí en Paraguay es una experiencia muy linda. La colonia nuestra, el grupo de compatriotas, es un grupo unido, de una gran calidad humana. Aquí lo estamos sintiendo, siempre tan cálidos y tan especiales en todo momento. Cuando hacíamos las convocatorias presentes, decían, siempre el grupo colombiano estaba ahí presente. Un colombiano que se había quedado aquí por enfermedad o por cualquier motivo, Hacíamos las convocatorias y ahí estaban, aparecía el pasaje, aparecía la ayuda, aparecía todo, porque la gente toda lo descubría. Eso para mí también era muy satisfactorio. Y esta experiencia en el consulado, es una experiencia muy linda, porque es una experiencia de un permanente compartir. Cuando la gente llega muchas veces sola, desorientada, a contarle a uno lo que le está pasando, si no hay receptividad de parte de uno, pues la persona va a sentirse frustrada. Y lo que uno tiene que hacer es, cuando está de un lado del escritorio, es aprender a sentirse del otro lado del escritorio. Entonces, ponerse del otro lado para saber cómo sienten las personas. Entonces, yo siempre le pedía a Dios que me iluminara, pues para, por lo menos puede interpretar de la mejor manera posible, la solución de la persona que está del otro lado de uno. Porque la vida es así, a veces estamos de este lado y a veces estamos del otro lado. No siempre vamos a estar del mismo lado. Yo no tengo palabras para agradecerle, esta estadía ha sido muy linda. Despedirse no es fácil. Ya le decía a mi señora y a la niña que ya nos estaba entrando la nostalgia del Paraguay, que vamos a extrañar demasiado Paraguay, que mucho lo vamos a extrañar. La niña llegó siendo una niña y se va a un adolescente. Y acá, nosotros vinimos en un momento difícil a Paraguay también. Una situación difícil de nuestras vidas. Y Paraguay fue para nosotros una sanación espiritual muy grande también. De manera que no me llevo sino agradecimiento muy grande, tanto del grupo de nuestra colonia, de nuestro grupo de compatriotas, como del grupo de trabajo de la embajada. En la embajada siempre, era rico llegar a la embajada. Era rico porque había ese cariño de todos, esa camaradería tan rica. O sea, no había esa intranquilidad de que Pérez ha llegado a la oficina. No, sino que era rico llegar a la oficina porque todo el mundo, el saludo todas las mañanas, todos pasaban por el consulado. Hola. O sea, ese ambiente permanentemente familiar que hemos tenido en la embajada también nos ayudó a crecer. Me tocaron dos grandes embajadores, el doctor Mauricio González y el doctor Jorge Alberto. Dos estupendos embajadores de los cuales aprendí muchísimo porque ellos, por su mayor experiencia y por su mayor capacidad ya de trabajo en la diplomacia, pues eran unos guías para nosotros. Y tuve compañeros de trabajo extraordinarios, tanto en el lado diplomático como en el lado administrativo. Que siempre hizo que fuera fácil hacer el trabajo. Y por encima de todo está una convicción que decía Oscar, la convicción cristiana que tenemos que en todo ver al hermano. No se trata de que haya discriminación de ningún tipo porque todos somos hermanos ante los ojos de Dios. Y mientras la vida la veamos así, siempre nos va a ir bien. Y es un consejo que yo siempre lo veo a todo el mundo. Todos somos hermanos. Todos tenemos las mismas oportunidades. Todos tenemos que mirar al otro como hermano que es. Y nunca mirar ni por encima del hombro ni por debajo del hombro. Siempre como hermanos que somos todos. Que nos equivocamos, sí, nos equivocamos, cometemos errores. Se nos vuela la piedra de vez en cuando. Se nos puede presentar un malestar físico o espiritual en un momento dado y no tenemos la misma constancia. Pero pues tratar de que las cosas sean lo mejor posible. Como les decía allí en el comunicado que envié, que tratamos de hacer un consulado de puertas abiertas. Inclusive no me gustaba ni que era que me cerraba la puerta del consulado. Yo creo que estuviera siempre abierta. Para que todo el que llegara pudiera entrar a hablar con uno. Pero igualmente también pedir excusas por aquellas equivocaciones que hayamos podido tener. Porque pues de pronto hubo cosas que no se pudieran solucionar de manera inmediata. Pero también quedaron muchas satisfacciones que de verdad nos las llevamos en el corazón. Todos y cada uno de ustedes se van en el corazón nuestro. En nuestras oraciones siempre los sentimos presentes. Y el Paraguay no se me va a olvidar nunca, nunca, nunca. Y menos los colombianos en el Paraguay y sus familias. Que han sido tan especiales y tan lindos. Muchas gracias. Dios les pague. María Santísima los bendiga. Y bueno, como dicen los paisas, arrieros somos y en el camino nos encontramos. Y no sabemos qué nos para la vida, ¿no? Pero yo sí creo en la anécdota paisa. Arrieros somos. Arrieros somos y en el camino nos encontramos. Muchas gracias.